Mauricio, buenas tardes. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Mauricio, pues ya con menos chamba en cuanto a la vocería, en cuanto a la información, afortunadamente creo, Mauricio. Sí, de hecho, ahorita las últimas semanas ha estado más tranquilo. Seguimos pendientes. La comisión sigue viendo y dando seguimiento. En Estados Unidos está aumentando la actividad de la epidemia. En algunos países muy puntuales, también en Sudáfrica, unas nuevas subvariantes. Entonces hay que seguir tratando de comunicar los riesgos con la justa dimensión y reforzar los mensajes del cuidado general. Pero sí, por acá andamos todavía. Bueno, claro, Mauricio. Mauricio, ayer se dio a conocer un reporte de un comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud que dice que el número de muertes registradas en cuanto a temas de COVID a nivel mundial ha sido más alta que los registros formales. Y en particular en México, donde se dice en este reporte que la realidad es que habría casi el doble de muertes de las que realmente se consignaron a nivel oficial. ¿Qué hay sobre esto? Bueno, varias cosas. Ayer se presentó, en efecto, un informe de un grupo que ha estado trabajando desde el 2020 haciendo algo que se llama el análisis de la mortalidad en exceso. El análisis de la mortalidad en exceso es básicamente ver cuánta gente más, cuánta gente murió más de la que estabas esperando que muriera en un periodo. Entonces, normalmente los países ya tienen un número de funciones que casi siempre hay, ¿no? En todos los años, digamos que México podría estar esperando en un periodo como el que llevamos de la pandemia como 1.4 millones de muertes normales, ¿no? Entre comillas sería para ponerlo así. Entonces, cuando registras muchas más muertes de las que estabas esperando, tienes que revisar de qué causas son. Y ahora en este fenómeno tan inmenso, pues se dio a la tarea de recabar datos de todos los países para poder ver cuáles eran las muertes que estaban registradas directamente en la contabilidad del COVID, cuáles eran las que estaban registradas indirectamente también en la contabilidad del COVID, y cuáles fueron muertes que ocurrieron de más durante la pandemia. Y ese es el punto que es muy importante. Para muchos países será la primera vez que ven su información y que tienen los datos a la vista. Para México, no. Para México, pues casi desde agosto ya íbamos viendo, pues no en tiempo real, pero sí en una plataforma que puso la Secretaría de Salud junto con el Inegi y el Renapo para ir viendo y haciendo el análisis de la mortalidad en exceso casi en tiempo real, ¿no? A una velocidad notable. Y este número que dice el documento de la Organización Mundial de la Salud, pues es prácticamente el número que tenía México al momento en el que cortó la información y ellos la tomaron. O sea, México, ellos dicen que tenemos como 626 mil defunciones, ¿no? En total. Y ahorita podemos ver ahí en la imagen que estamos viendo que México tiene 657 mil porque aumentó el periodo en lo que cortaron la información. Entonces, lo importante aquí es ver y entender cómo se genera esta información y que no todos los países la tienen. Y México sí la tiene. México es uno de los 53 países que tiene esta información bien acomodada, bien puesta, ¿no? A la vista. Hay 141 países que no tienen datos. De este tipo. Y eso, pues, aumenta la variabilidad y la incertidumbre y dificulta la interpretación. Por eso es muy importante este documento que publica la Organización Mundial de la Salud, Julio, porque nos permite redimensionar dónde fue el impacto de la pandemia y cómo hay que verlo y cómo hay que interpretarlo. Mauricio, entendiendo desde el punto de vista de un profano, lo que nos dices es que ese reporte o ese análisis de ese comité de expertos de la OMS estaba desactualizado. No, lo que digo es que ese reporte de la OMS tiene que tener un día que digan, a ver, ya hay que cerrar la información, ya hay que procesarla. Entonces, al momento que cerró, que es diciembre de 2021, pues esos eran los números. Ahorita ya subieron, pues porque ya van varios meses y se sigue haciendo ese análisis. Pero ¿a poco en estos meses fue tanta la muerte como para duplicar? No, 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 pero no es duplicar. Ellos, o sea, el documento de la OMS dice 626 mil, ¿no? Dice 320, 300, ah, bueno, sí, sí, perdón, 626. 626 mil en exceso y México tiene 657 mil, o sea, se reacomodaron y se agregaron datos. Pero la cifra que usan los expertos es que México había reportado como 360 mil, algo así. Es que México tiene, en el reporte oficial de COVID, México tiene 302 mil, pero cuando ya le sumas los indirectos de COVID y además la mortalidad en exceso, todas las otras causas, por eso se va a 657 mil. O sea, en realidad el número que hay que ver es ese. En esos 657 mil están, ahí están dentro los 302 mil de directos de confirmados por COVID. Y esto nos habla del impacto de la epidemia. Al final es cómo lo interpretamos y cómo, para qué nos puede servir esta información. Por ejemplo, dos o tres datos que son muy importantes verlos, Julio. India, India no tiene datos completos. India tiene un problema de subregistro importantísimo para todo el mundo, pero los números de India andan casi cerca de los 5 millones de muertos. Estados Unidos, 932 mil. Brasil, 681 mil. Rusia, un millón. Entonces, cuando lo vamos viendo así por números, bueno, por ahí lo entendemos. Y cuando ya lo vemos en función de las poblaciones, que ese es el otro punto también que ayuda este documento, vemos que México está en el lugar número 16 en función de su población. Este es el segundo lugar en más o menos está entre los entre los primeros cinco lugares en América que ha llegado pues muy fuerte, pero el grueso del golpe de la epidemia está en el sudeste asiático. Básicamente porque India, pues al parecer aporta casi 4.7 millones de defunciones durante la pandemia. Imagínate ese número, más que todo lo de Europa junto, un solo país, ¿no? En India, de hecho, un poco por eso se retrasaron en sacar este documento porque habían tenido dificultades y muchos obstáculos con los datos de India y eran importantísimos porque, pues es el peor país con la peor mortalidad y los números de todo el mundo se mueven por lo que tiene India. Mauricio, entonces los datos que estamos hablando, que son de este comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud, confirman que en México hubo un buen manejo gubernamental de la crisis pandémica o al contrario, coloca algo en entredicho. No, 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 no hablan de eso. Los datos que son los datos además del gobierno, o sea, la base de datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, toman la información que está en las instituciones gubernamentales. Entonces no puede haber una información diferente a la que está ahí, ¿no? Los datos del INEGI, los datos del RENAPO, los datos del reporte de la epidemia, de la Dirección de Epidemiología. De ahí toman ellos la información y le aplican su metodología, que por cierto es muy parecida a la de México, y obtienen esta información. No dice si lo hiciste bien o si lo hiciste mal, eso, el análisis de esto no pretende hacerlo, porque lo que te está diciendo ahí es la cantidad de defunciones, la mortalidad en exceso que hubo, y entonces sí podría sacar algunas interpretaciones de decir pues es que muchas de esas defunciones fue gente que no se fue a atender a los hospitales porque estaba llenos o porque no quiso o porque no pudo. Mucho fue diagnósticos que no se hicieron oportunamente porque la gente estaba en sus casas o por alguna otra razón, enfermedades que no se trataron, complicaciones de enfermedades previas, complicaciones con COVID, que no se pueden terminar de clasificar adecuadamente. Entonces, para eso nos sirve, y pues a partir de esa lectura plantear algunas propuestas y algunas soluciones, ¿no? Bien, pues entonces, hubo mucha información, muchas notas publicadas, Mauricio, en las cuales se decía hubo un subregistro de fallecimientos por COVID en México y que estaba México en un grupo de países que tenían un mayor número de muertes estimadas de las que sus registros estaban señalando. Sí, ha habido mucho. Y ahorita con esto van a ver seguramente algunos que digan, ya ven, es que hay que multiplicar el número de muertes por algún número y entonces ese es el número real. Para fines prácticos, el número real de defunciones es el que está en esa página del análisis del exceso de mortalidad. Hay que entenderlo claramente. Las muertes se registran en muchas plataformas. Hay unas muertes que las registra salud, hay otras muertes que las registra el Ministerio Público, hay otras muertes que no se registran sino hasta después cuando se hace la revisión de los certificados de defunción y de las actas de defunción, cuando el INEGI hace a los ajustes de la población. Entonces se hacen unos grupos de análisis para ver eso. Igual se revisan, llega a revisarse expedientes de hospitales para ver cuál fue la causa de la defunción para poderla clasificar correctamente. Imagínate, en un fenómeno en el que ha habido tantas defunciones, pues estos grupos están revisando toda esa información y luego se clasifican las defunciones. Entonces puede haber una confusión de términos de decir subregistro a que no se le contabilizan directo a la pandemia de COVID o a la epidemia en México de COVID, pero porque en realidad hay unas defunciones que no dicen nada que te haga decir que es COVID, ¿no? También, pues ahora sí que el que escribe el certificado de defunción, pues es un médico la mayoría de las veces y él es el que pone el diagnóstico. Y de ahí tiene que entrar en una clasificación para ingresar a las bases de datos para poder ser contabilizado correctamente. Entonces, todo eso lleva tiempo analizarse. Esto no se hacía así en tiempo real, ¿no? Esto se hacía generalmente los primeros meses del siguiente año, pero ahorita la pandemia obligó a hacerlo rápido para poder ver lo que estaba pasando. Entonces, pues podemos tener bien claros los datos de México porque ahí están a la vista desde hace muchos meses y nos ayuda, este informe de la OMS nos ayuda a dimensionar el problema de México con relación a los otros países, ¿no? Porque estábamos pensando que éramos de lo peor y pues resulta que no, ¿no? Resulta que hay muchos otros países antes que ya sea por el número de muertes que tuvieron o por la proporción en función de su población donde ha pegado la epidemia. Y no son competencias tampoco, ¿no? De ver a ver quién le fue peor y entonces, no, hombre. Es tratar de comprender el fenómeno. Una cosa muy importante, Julio, nada más extendiéndome un tantito. Cuando uno ve la variabilidad de los datos, primero te das cuenta que los países de bajos recursos tienen una manera de registrar muy mala la información, ¿no? Y eso dificulta el cálculo del impacto de la epidemia, ¿no? Mientras otros países tienen unos registros muy acuciosos, muy completos, pues hay muchos países de bajos y de medio bajos ingresos en donde está una contabilidad muy mala de la epidemia, ¿no? En África, por ejemplo, la variabilidad de los datos es muy amplia. En India, cuando ves la ola de delta, de la variante delta, cuando les pasó por ahí encima, pues te das cuenta que tiene una variabilidad terrible y por eso dicen, pues sí, aquí hubo casi 5 millones de defunciones que todavía no las terminan de contabilizar directamente. Mauricio Rodríguez, pues te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este tema que está ahí en la polémica, con estas precisiones que nos ayudas a entender lo que está sucediendo ahí. Así es que, como siempre, agradecidos, Mauricio, de tener tu opinión y tu visión de estos temas. No, hombre, muchas gracias por la apertura, Juli, por invitarme. Un abrazo. Al contrario, Mauricio, hasta luego. Gracias, muchas gracias.